Grabaciones de hermanos Quintana, La Malinche Escuché este corrido Que cantarán donde quiera Volvió a ganar La Malinche La moza llegó a Ligera Nacido ahí en San Felipe De los hermanos Rivera 24 de noviembre Del año 74 La única muy presumida Vayan su lomo alborrado Una Malinche vendía Llamó Prieto el de Tres Palos Eran las tres de la tarde Allá entre los pastizales Corrieron dos yeguas finas Dos grupos de hombres cabales Los Anaya y los Rivera Y el otro Belgia de Sanchez Hijo a Rafael Anaya Benito Ronco el herrero Selladas están sus manos Por herraduras de acero Pueden matarme a balazos Si no les meten primero Cuando las puertas se abrieron Se arrancaron parejitas Pero ganó la Malinche Pero ganó la Malinche Esa carrera bonita Guaya en el rancho El recodo Estado de Tamaulipas Si la quieren conocer Esa es la sana tozada Nunca perdió la revancha Viene en la frente En la raya Está en el rancho de Trejo Criadero de los Anaya Vuela, vuela, palomita Tan, tan, todiles a todos Que a una yegua muy valiosa Perdió en el rancho el recodo Las patas de la Malinche La hicieron tragarse el polvo